Gente, hoy me encuentro en Punta del Diablo, pero en Punta del Diablo nos estamos quedando en un aparte hotel. El aparte hotel se llama Bahía Pindó y en este video quiero mostrarte como son todas sus instalaciones por si tú tienes pensado en algún momento viajar, conocer, vacacionar en el balneario en Punta del Diablo pues pienses en este lugar, porque cuando el video se acabe vas a quedar super hiper mega emocionado. Así luce por fuera gente, vean qué grande es. Cuando yo llegué aquí me quedé super impresionado porque no imaginaba que fuera así de estas magnitudes. Estuve averiguando sobre la diferencia entre un hotel y un aparte hotel, porque bueno, vean el tamaño que tiene esto. Tiene el lobby, lugar para desayunar y ahora vamos a ver digamos un pequeño room tour del cuarto que nos tocó a nosotros, pero no solamente es un cuarto también tiene todo lo de una casa, así que no sé si llamarle casa, cuarto. Bueno, por eso es que yo le llamo aparte hotel. Según me estuvieron contando los amigos que nos invitaron, la diferencia es que un hotel tiene un cuarto con un baño y se acabó. O sea, aire acondicionado, pues televisor y ya. Pero los aparta hoteles, el lugar donde tú vas a estar durmiendo tiene todo. Es como si fuese una casa dentro de un hotel. Por eso que se llama aparta hotel, apartamento con hoteles. Por lo tanto puede también conocerse como apartamento. Como pueden ver ustedes, está ubicado en una zona privilegiada, estupenda. Quiero que vean estas vistas ahora de acá para que se den cuenta que el lugar está ubicado en una zona imperdible. Tiene por supuesto aquí un parqueo, pues si usted viene con un vehículo puede parquearlo aquí. Es totalmente gratis, no hay que estar pagando además por el parqueo ni nada de eso. Y bueno, así luce por fuera. Vamos a recorrer todas las instalaciones, pero lo primero que quiero enseñarles es el apartamento que nos tocó a nosotros, que está por acá. No sé si sienten las cotorritas. Es que en este árbol de acá está repleto de nido de ellas. La verdad son hermosas. Bueno, miren, tenemos por aquí, esta es la entrada. Como pueden ver ustedes ahí, tenemos cámara de seguridad. Así lo subo fuera y nos tocó esta. Bueno, nosotros vamos a entrar. Yo lo tenía abierto. Bien, para no tener que estar pasando trabajo. Seguro por ahí baja el coqui. Ah, míralo aquí. Míralo aquí, caballeros. Míralo aquí, caballeros. Ay, Dios mío. Miren esto qué belleza. Miren esto qué belleza. Ay. En otros videos les he enseñado por arriba un poquitico las instalaciones, pero este va a ser el video como tal de... Pero este va a ser el video como tal del room tour, house tour, aparta hotel tour. Todo para que conozcas un lugarcito muy, muy bueno, la verdad. Para quedarte aquí en Punta del Diablo. Bueno, por aquí tenemos la cocina. La cocina que tiene también esta mesita. Miren esto qué bonito, caballero. Vieron? Con su mantelito. Y está equipada con todo. Viene con estas... Viene con estos trapitos por aquí. Cuando les digo que está equipada con todo, es que literalmente está equipada con todo. Tiene toda su vajilla, que la tenemos por aquí. Vean? Hay copas, hay jarras, hay tazas, hay tazones. Tiene aquí... El microondas, la heladera. Estas son cositas que nosotros estuvimos comprando. También algo que le cocinamos al coqui por acá. Y bueno, aquí también hay un poco más de vajilla. Miren? Con sus platos y sus cosas. Vieron? Miren esto qué maravilla. En madera todo. Esta se abre, sí. Pero no veo que haya nada ahí. Así que la dejamos tranquilita. Bueno, así luce la cocina. Vean qué pintoresco, familia. Miren, esto tiene hasta su recogedor y escoba. Aunque por las mañanas aquí te hacen la casa. Te limpian, te barren, te limpian y te acomodan la cama. Por supuesto, te hacen todo el cambio de toallas y sábanas y eso. Y bueno. Aquí abajo tienen una cama. Tienen otra cama. Este sofá que está por aquí. Y esta mesita. Divino. Miren esto. Vienes para acá. Te sientas aquí. Tienes tu televisor. Tu aire acondicionado por ahí arriba. Señores. Me acabo de dar cuenta que el aire acondicionado estaba ahí. Yo diciendo. Señor mío, ¿dónde está el aire acondicionado? Porque nos habían dicho que había un aire acondicionado. Ustedes saben que yo siempre ando despistado en muchas ocasiones. Y yo decía. Era el aire acondicionado. Y anoche nos pasamos aquí por lo menos una hora trabajando. Y yo decía. ¿Dónde está el aire acondicionado? Miré para ahí 80 veces. Y te juro que nunca me percaté que estaba el aire acondicionado ahí. Bueno. Ahí está el aire acondicionado. Estaría bueno encenderlo. Capaz que haya que conectar esto aquí. ¿No es así? ¡Ay, Dios! Mírenlo ahí. ¿Viste? ¿Eh? Enciende. Para que no haya un invento de que está roto ni nada de eso. ¿Ya? Vamos a darle la temperatura. Ahí está. Por aquí está. Perfecto. Vamos para el segundo piso. El acceso es por esta escalera. Aquí tiene esta tarjetita que supongo yo que es para darle la corriente. La verdad esto está bastante interesante. Esto me parece a mí que es para darle esta luz de aquí. ¿No ves? Y este interruptor de aquí es para las velocidades de este ventilador de techo. ¿Vieron? Vamos a subir por aquí. A ver cómo está este segundo piso. Mmm. Bueno. Por aquí tenemos cosas para darle luz. ¿Vieron? Y aquí está el baño. El baño está dividido en dos. Miren. Tenemos por aquí la taza. Tenemos el lavamanos. El espejito. Un jabón que te lo ponen, por supuesto. Tiene secador de pelo, papel sanitario. Y todo el tema de las toallas. Por supuesto. No son solamente esas. Nosotros ya hemos cogido algunas para secarnos nosotros y demás. Miren las puertas que es chulería, gente. ¿Vieron? ¿Vieron? Y ahí cerró. Jeje. Está súper, 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 súper. Y aquí tienen el otro baño. Bueno, es el mismo baño. ¿Ya? Lo que pasa es que la ducha está para acá. Y el inodoro está para acá. Bastante bueno. Tiene extractor de olores. Y ducha. Muy buena está la ducha. Tiene muy buen choto, la verdad. Vamos a ver si se las abro aquí. ¿Ven ahí? Está súper, 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 súper. Por aquí está Claudia que estaba trabajando ahí, editando videos y todo eso y sacando las cosas que habíamos grabado. Y respondiendo comentarios. Ah, bueno, interesante. Son las 10 y media de la mañana. Yo estoy esperando que el drone se termine de cargar para poder salir a punta del diablo y continuar grabando otros videos. Nos prestaron este ventilador para tener más fresquito porque estamos en marzo y aquí hoy, bueno, este fin de semana ha sido una locura, la verdad. Aquí tenemos este espejo, tenemos este otro ventanal con un balcón aquí. Miren las vistas. Ahorita vamos a salir a caminar todo eso tranquilo y todo va a ser en este mismo video, así que no se pierdan nada, ¿ok? Bueno, aquí tenemos este closet con tu caja fuerte, edredón, por si tienes frío. Y vamos a bajar. Aquí todas las puertas están súper aseguradas, o sea, la puerta de adelante tiene su llave, lo que ya yo la tenía abierta para no pasar tanto trabajo. Y esta aquí, bueno, miren esto, tiene este seguro aquí y este otro seguro aquí. No hay manera de entrar porque esta es la puerta que se abre, aquella no, entonces tienes que venir aquí a hacer esto, tienes que venir aquí, presionar acá, pam, y entonces es que se puede abrir. Bien, vamos a cerrar aquí porque si no el coque se pone a dar vuelta por todo eso. Miren, este es el espacio que nos toca a nosotros, que nos corresponde en plan que estamos aquí conversando y eso, que puedes caminar por todas las instalaciones, por supuesto. Miren qué maravilla, aquí cómo está el parrillero, un, digamos, hostal, establecimiento, casa de renta, cabaña, no puede fallarte el parrillero. Digamos que es un plus que siempre los dueños tratan de tener para poder, pues digamos, tener más exquisitez, más excelencia en su servicio. Porque al uruguayo le encanta esto, aunque no solamente vienen familias uruguayas, vienen brasileños, vienen argentinos y gente de muchos países por acá. Bueno, aquí está, tienen esta mesita por si quieres disfrutar aquí con tu familia, par de sillitas y miren esto. Vamos a empezar por aquí, miren esto, tienen acá estas escaleritas que puedes bajar. Yo no sé si ustedes lo notan, pero el silencio que hay aquí es fantástico, esto es increíble. Lo único que vas a sentir aquí son las aves. De hecho, en otros videos, cuando salgamos a caminar por Punta del Diablo, creo ver algunos carteles que decían silencio, que solo hablen las olas del mar. Algo así, en plan una misticidad aquí enorme. Bueno, miren, esta es la vista que nos regala desde nuestra terraza. Vieron, ahora vamos a caminar todo esto. Esta es la terraza del segundo piso. Vieron, cámaras de seguridad, cámaras de seguridad, para que siempre, pues, estés protegido acá. Bueno, esto pasamos ahora y vamos a caminar por aquí. Quiero comentarles que aquí sirve en desayuno. O sea, el desayuno viene incluido, entonces, así lucía. La verdad, estaba muy bueno. Todo lo que ustedes están viendo ahí, pues, fue, digamos, elaborado acá en la casa. Entonces, no son dulces que se compran por ahí, ni nada de eso. Esto es todo súper, súper, súper top. Este viene siendo el lobby, el recibidor. Pero, nos comentaban nuestros amigos que lo empezaron a utilizar como salón de juego. Vieron, tienen un futbolín por aquí. Miren esto. Qué chulería para la gente que le guste el fútbol. Miren esto. Vieron, tengo que venir a jugar con Claudia, pero es que como nosotros estamos trabajando. Ya el tiempo de ocio es diferente. Entonces, capaz que por la noche, ping pong, sí voy a venir a jugar con Claudia por la noche. Porque esto me encanta. Esto sí. Me encanta. ¡Ay! ¡La pelota! Vamos a ponerla por aquí. ¿Ya? Sin problema alguno. Entonces, este es el lobby. Miren ustedes qué cosa más pintoresca, más bonita. Aquí, por supuesto, tienen internet, tienen todo para que usted siempre esté conectado. Vean aquí como fueron premiados por Booking. 9.6 de 10. O sea, este reconocimiento fue el 2018 y este el 2017. ¿Vieron? La verdad, increíble. Aunque los amigos nos cuenten que no están trabajando mucho con Booking últimamente. Pero la recomendación que hay en todos los sitios cada vez que tú buscas Bahía Pindó es excelente. Por acá está. Bueno, esto es una pancarta acá para que tú veas todas las atracciones turísticas que hay en, pues aquí, en Punta del Diablo. Bueno, nosotros salimos de aquí, desde Maldonado, a esta Punta del Diablo. Interesante. Bueno. Miren cada detalle que veis. Aquí arriba es donde se preparan los desayunos. Y vamos a el área de la piscina. Pero antes, quiero enseñarles otra zona de por acá. Miren cuántos apartamentos hay aquí. ¿Vieron? Hay algunos amigos que también están hospedados por acá. Entonces, capaz que por eso veas a alguien o alguna puerta abierta. Bien. También hay personal de limpieza. O sea, les estuve comentando que siempre te van a estar limpiando puesto apartamento y eso. Como puedes ver, casi todos tienen parrilleros. Este aquí abajo lo tiene. El de nosotros también. Y sí, me parece que todos tienen parrilleros. Y si no, tienes este otro parrillero bien grande acá. Que ahorita vamos a ir allí. Estos acá me comentaban que era relativamente nuevo. Es un área para que los niños jueguen con su columpio, su caseta, castillito. No sé cómo le llamen a esto. Para que los niños jueguen con un puente de madera. Una canal por ahí. Miren qué hermosura, gente. Espectacular, la verdad. Esto aquí se llena de niños en temporada. Y bueno, un espacio para ellos era bastante necesario. Por aquí tienen más jardincitos. Y bueno, esto aquí ya viene siendo el lateral del aparte hotel. ¿Ves? Todo muy limpio. Súper cuidado. A nuestros amigos les encantan las plantas. Entonces siempre lo van a tener así, bien decorado. Además que creo que es característico de aquí, de punta del diablo. Puedes tener tus rentas, tus casas con mucha vegetación. Y eso a mí me encanta. Miren aquí como puedes ver los pájaros. Las aves. Mira. Mira qué maravilla. Ahí están. Cotorreando entre ellas, ¿me? ¿Viste? O sea, si eres de los que te gusta este tipo de turismo. La verdad. Me ha encantado. Miren aquí este jardín que tienen los amigos por acá. Miren esto. Miren como hay abejorros, abejas. Uy, uy, uy. Espectacular. Miren. Estas me parece que son las que están sembradas en Maldonado. Que son las que adornan así las calles. Bueno, espectacular. Miren aquí otra canal. Para que los niños jueguen. Quiere decir que si vienes con tus niños van a tener su espacio ahí tranquilito. Y bueno, estos acá me comentan que a veces se los preparan. Pues si alguien viene aquí a pasar su cumpleaños. O quiere hacer una fiesta. O quiere preparar un gran asado. Pues le avisan con tiempo. Y le preparan todo esto acá. En especial para eso. Entonces, nada. Como que le acomodan un poco más en silla. Un poco más de mesa. Y que les pueden facilitar todo este espacio. Sin ningún tipo de problema. Para que puedan festejar aquí su cumpleaños. O un día especial. Miren esto, gente. Les quiero comentar que para hoy habían anunciado una tormenta horrible. Pero yo sentí que pasó eso a las 5 de la mañana aproximadamente. Porque el coqui empezó a ladrar. Y dije, el sábado va a estar fatal. Pero no. Nos despertamos. Estaba un poco nublado. Pero miren. Miren el indio como ha salido, caballero. Miren el indio ahí como ha salido. Espectacular, la verdad. Yo estoy grabando un video desde ayer. Que también nos van a tener aquí en el canal. ¿No? Caminando por Punta el Diablo. Digamos lo que viene siendo todo nuestro recorrido. Nuestras aventuras este fin de semana acá. Pero quería grabarles uno en específico de la parte de hotel. Porque la verdad era inmenso. Súper grande. Y tenía muchísimas cosas por mostrarles. Por enseñarles cada detalle. Vean. Tiene ahí hasta manguera contra incendios. O sea, los amigos tienen todo acá. Miren, miren qué bonito. ¿Vieron? Ya para acá son otras instalaciones. Pero vean la piscina. La piscina hermosa. Miren esto. Con su colchoncito aquí. ¿Vieron? Voy a serte sincero con el tema agua. Ayer llegué. No me dio tiempo bañarme. Pero está rica. Mira, no está caliente. Pero tampoco está fría. En plan como el agua al océano. Está a temperatura agradable. La verdad. Como para estar ahí adentro. Capaz que después que termine de trabajar por la tarde. Si el clima me lo permite. Voy a estar por aquí por la piscina. Tienen una piscina para niños. Y tienen una piscina para adultos. Por allá hay como unos 80 metros. Por acá como unos 20. Y bueno, la de niños sin problema alguno ahí. Y puedes estar tú tranquilamente disfrutando acá. Y tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus aijados. Por aquí. O si no, te echas unas siestas aquí. Porque ya te digo. Aquí no va a haber un nivel de perturbación de ningún tipo. O sea, esto es... Miren, si yo me caigo la boca. El único que está hablando aquí soy yo. Escuchen, escuchen. No sientes nada más allá que aves. Esto es increíble. La verdad. Esto es increíble. Bueno, vamos. Seguimos caminando para acá. Aquí tienen más tumbonas. Nosotros les llamamos tumbonas. Estos son... Escamas para playa, para piscina. Pero vean. Vean qué espectáculo visual, caballero. La verdad. Cuando los amigos nos invitaron. Yo dije. Oye, pero eso es un hotel. Yo no sé por qué le llaman aparta hotel. Y siempre tuve esa duda. Y bueno, cuando llegué aquí me lo aclararon. Era eso. Que donde tú te quedas no es una habitación. Más bien es un apartamento dentro de un hotel. Entonces se llama aparta hotel. Muy pro. Muy interesante eso. Realmente él no sabía la diferencia entre una cosa y otra. Miren esto, caballero. Que ayer no me había fijado en eso. A ver. Este caminito sí. Que ahora vamos a ir hacia allá. Pero no me había fijado en la mata de uvas. Que tiene uvas. ¿Vieron? Mira. Están verdes todavía. Pero miren. Qué maravilla, caballero. Seguro más adelante estas uvas se dan muy pro. Muy pro. Madre mía. Miren esto. Todo esto se ilumina de noche y la verdad queda muy bonito. Y bueno, puedes venir por acá. A descansar en el pedazo de camino este aquí de madera. Miren qué chulería, qué bonito, qué agradable, gente. ¿Vieron? Y con las cotorritas de fondo ahí, vaya. Ni te explico. Miren esto. Qué belleza. Cómo ha crecido el musgo arriba del techo. Miren qué cosa más interesante, más bonita, ¿eh? Porque esto es verdor. Esto es naturaleza. Y así se protege más. Miren esto. Bueno, aquí esto es como si fuese una zona de reuniones. Salón aquí para venir a descansar. Te sientas por acá. Vamos a ver. No, hermano. Esto, por favor. Por favor, hermano. Es para tirar aquí una hamaca. Aquí, de aquí para acá. Se lo voy a sugerir a los colegas. Una hamaca, hermano. Aquí. Brutal. Brutal, 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 brutal. Por lo menos yo me pongo repelente y me encantaría que me he dormido aquí. Ay, no. Qué cosa más rica, más deliciosa. Bueno. Miren los detalles que tienen hasta la silla, caballero. ¿Vieron? Cosa preciosa. Así luce esta zona por acá. Quiero que se percaten aquí de algo súper interesante para que vean que el aparte hotel está en completa armonía con la naturaleza. Tiene aquí casitas para las aves, los pajaritos. Pueden venir aquí y hacer sus nidos, sus casitas. Miren eso. Qué belleza, caballero. Hasta el último detalle. Nuestros amigos han trabajado en ello para poder tener este hermoso lugar. Miren esto. La verdad, yo me siento muy contento y muy feliz aquí. Bueno, más jardincitos. Miren las flores. Miren, estuvo lloviendo anoche. Por eso fue que les digo que está húmedo. No, y te digo más. Entonces, ahorita por la mañana, después de desayunar, bajé para acá y toda esta madera estaba mojada. Ya porque había llovido. Y eso me recordó a cuando yo, mi madre, vivía en Alamar, en la zona 5, que era un niño que llovía y se mojaba, digamos... ¿Cómo llamarle? Para que todo el mundo me entiendan. Los polleros. ¿Qué es donde están los pollos? Ya. Que mi abuelo criaba en el patio. Eran de madera. Eso se mojaba y soltaba un olor la madera. Además de otras construcciones que tenían ahí que tenían que ver con el garaje y cosas así. Y soltaba un olor a madera mojada. Que a mí me encantó. Y esta madera tenía el mismo olor. Porque era pino. Me parece a mí que esto es pino. O por lo menos nosotros le conocemos como pino. No sé. Capaz que sea otra madera. Pero bueno. En fin. Que soltaba el mismo olor. Y yo me quedé diciendo. No, hermano. Me transportó a mi niñez. La verdad que me encantó. ¿Qué quieres que te diga? Y aquí estamos en el área del jacuzzi o piscina climatizada. Por acá. Esto también tiene hidromasaje suelta. Burbujas por ahí. ¿Ya? Ahora está apagada. Más tarde. La encienden. Pero el agua está. Pero esta agua está riquísima. ¿Viste? No está ni caliente ni fría. Están más calentica que la de la piscina allá. Porque bueno. Estuvo por la noche encendida y eso. ¿Ya? Todos los días limpian la piscina. Pero ustedes saben que con tanto árbol cerca. Pues siempre cae alguna hojita o cosas así. Es muy normal. La verdad a mí no me molesta en lo absoluto eso. Y ahora vamos para acá. Para esta área. Porque también tiene que ver con todo el complejo. Todo el establecimiento. Que bueno. Yo le voy a llamar jardín. Pero esto digamos que por ejemplo el coqui vino aquí a corretear todo esto acá. Bien. Cuando hay niños los niños se divierten en todo esto aquí. Miren. Esto es un árbol de limones. Me parece a mí que son limones. ¿No? Sí. Tiene toda la pinta del mundo de que son limones. Bueno. Esto. Es una mata de oliva. Esto es un olivo. Miren esto. Yo no te puedo creer esto caballero. Y no tienen solamente esta. Tienen varias. Miren aquí estos conuquitos. Estos. Bueno. Sombrillitas. Techitos. Como tú quieras llamarle. Es increíble. Esto. Me estaban comentando. Que era una mata de palta. Yo lo conozco como aguacate. Pero capaz que la palta sea la chiquitica. Aunque aquí le llaman palta a todo. Cuando vienen los aguacates grandones. Le llaman palta brasileña. Y yo le conozco como aguacate. Para que todo el mundo me entienda. Le llaman palta de aguacate. ¿Ok? Un árbol de aguacate. Pero me dicen que este no da fruto. Entonces. Lamentablemente no pueden comer. De estos aguacates. Este tiene pinta de también ser. De aguacate. Sí. Porque yo conozco muy bien de planta. Entonces. Vamos a seguir moviéndonos por acá. A ver que más tienen los amigos aquí. Me decían que tenían árboles de membrillo y cosas. Yo no conozco mucho el membrillo. Pero me parece a mí que es esto. No sé la verdad. Las personas que sepan más que yo del membrillo. Sí. Por favor. Me dicen. Aquí parece que había algunos columpios. Me estuvieron diciendo que ellos tenían que todavía. Para la próxima temporada. El tema de remodelar las cosas. Sí. Porque es algo bien interesante. Que me gustaría comentarle gente. Aquí en Uruguay. Está muy marcado. En algunos establecimientos turísticos. La temporada de turismo. ¿Ya? O sea. Cuando viene el verano. Cuando se va el verano. Y estás en un balneario. ¿Quién va a venir a la playa en invierno con cuatro grados? Hay otras zonas de Uruguay. Donde también se desarrolla el turismo. Y ahí sí hay turismo todo el año. O por lo menos. Está la temporada de verano. Y la temporada de invierno. Y no importa. La verdad. Está el clima. Porque la tradición turística no varía. Porque son ríos, cerros, lagunas. Pero cuando tú estás en un balneario. La temporada de turismo está bien marcada. Y es cuando llega el verano. O si no. Esos fines de semanas largos. Que el viernes feriado. Entonces la gente sale desde el jueves por la noche. Para los hostales. Los lugares. Se quedan ahí viernes, sábado. Y el domingo por la noche regresan. O si no el lunes bien temprano. Es interesante. Y qué sucede con estos lugares así. Que bueno. Ellos arreglan todo. Lo dejan bien nítido. Antes de empezar la temporada. Pasa la temporada. Y tienen que volver a arreglar las cositas. Los detalles que. O sea. Por cosas del uso. Capaz que se rompa una loza. Un vidrio. Algún útil de la cocina de un apartamento. Y tienen que irlo reemplazando. Bueno. Eso se va haciendo también. En la época cuando no es temporada de verano. Me explicaron bastante sobre el negocio ese. Así que. Está bien interesante. Pero miren esto acá. Miren. Esta es otra más de. De oliva. O de olivo. Esto creo que es romero. Sí. No lo voy. Ni a tocar. Porque aquí llega el olor a romero. La verdad. Y esto sí. Me dijeron que era membrillo. Les juro que yo nunca he visto. El fruto del membrillo. El dulce sí lo he visto. Pero el fruto no. No sé. No. En Cuba esto no se da. Entonces no. Como que no. Nunca lo había visto. De hecho. La primera vez que fui a un mercado en Uruguay. Compré membrillo. Pensando que a eso le llamaban a la guayaba. Y no. Era membrillo. Sabía totalmente diferente. Mira. Aquí hay unos frutos. No sé. No sé qué. No lo voy ni a tocar ni a cortar. Porque no tengo ni la más mínima idea de qué sea. Pero está interesante. Aquí hay otro. Capaz que esto sea membrillo. Y yo no lo sepa. Bueno. Miren. Aquí tienen árboles de higo. El higo lo probé en casa de Ali. Y no me gustó mucho. No sé. Aquí pueden ver los pájaros. Como se lo están comiendo todito. Sí he probado la mermelada. O el dulce de higo. Que viene en Pozuelitos. Que te venden en los supermercados. Y me encantó. Pero la fruta no. No entendí esa parte de mi vida. Pero. No sé. Capaz que ese día no estaba muy. Yo dispuesto a comer fruta. Y. Y bueno. Tengo que probarlo otro día el higo. Pero ya te digo. La fruta como tal no me gustó mucho. Ahora. El dulce me encantó. Dime tú. Bueno. Aquí tienen más. Árboles de higo. Miren este. Qué grande está. Pero dicen los amigos que. Los pájaros, las aves no le dan chance. Que se lo comen todo. No importa. Al final. Es naturaleza. Y bueno. Hasta aquí se acaba. El recorrido de esta zona de por acá. Vean qué maravilla gente. Es un espectáculo la verdad. Tienen que comer mariposas volando. Abejas. Pajaritos. Y por supuesto. Todas las casas aledañas también tienen su. Su vegetación. Su verdor. La verdad que. Es muy bonito esto. Como que no. Yo espero de corazón. Que esto te haya gustado. Todo lo que viste. Que este apart hotel te haya. Invitado. A venir acá. Te haya dicho. Ey. Si quieres venir a Punta del Diablo. Vacacionar en este balneario. Tienes que venir al apart hotel. Bahía Pindó. En la descripción de este video. Te voy a estar dejando toda la información. Para que tú estés en contacto con ellos. Y capaz que. Cuando se esté aproximando. Pues. La época de verano. Tú reserves con ellos. Si ya le dices que vienes de parte de Fran en Máquina. Pues hermano. Voy a estar más agradecido todavía contigo. Porque. Me gustó muchísimo esto. Y la verdad. La recomendación viene de corazón. Esto. Me encantó. La verdad. Me siento aquí. Como en casa. ¿Qué quieres que te diga? Bueno gente. Si el video te gustó. Por favor. Regálame un like abajo. Que eso me ayuda muchísimo. No sabes cuánto. Suscríbete al canal. Y compártelo con tu vecino. Con tus amigos. Con tu familia. En general. Tócale la puerta. Al que vive al lado tú. Y le dices. Oye. Suscríbete al canal de Fran en Máquina. Que está haciendo videos bastante interesantes por ahí. Si viene un paquete. Recuerda decirle al repartidor. Oye. Espérate. Espérate. Sí. La firma. Y suscríbete al canal de Fran en Máquina. Déjame un comentario. Viendo en otras aventuras. Por punta del diablo. O sabrá Dios. Por dónde nos estaremos viendo. Chao. Chao.